¡Hey chicas guapas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy hablaremos de artillería Lo-Fi, un creador de contenido que se vio envuelto en acusaciones muy graves, las cuales van desde tener un grupo de MyDoodlePony hasta grumear menores de edad, por lo que tendremos gran parte del contexto ya que este youtuber se encuentra como no ha habido desde hace ya un tiempo, lo cual no hace más que aumentar todas las sospechas respecto a él. Pero antes de continuar, debo presentarte a Yajaja Studio, la cual es una nueva plataforma de creación de contenidos generados por ti, el usuario, para experiencias interactivas multijugador en 3D. Con Yajaja puedes crear y publicar tus creaciones sin experiencia en codificación o conocimientos técnicos. Basta con realizar las geniales funciones, componentes y activos inteligentes de Yajaja Studio, que existen alrededor de casi un millón disponibles, para crear los juegos de tus sueños. Yajaja soporta multijugador para que tú y tus amigos puedan unirse a tus partidas, en juegos Yajaja y en eventos 3D inmersivos. También puedes hacer nuevos amigos en cualquier momento. Es muy fácil crear y modificar elementos, puedes jugar con todo tanto como gustes. Añade NPCs y modifícalos tanto como desees, ya sea su vida, rango de ataque, etc. También puedes utilizar música para ambientar tus juegos o también elementos dentro de tus juegos. Además de que también puedes incluir videos de YouTube dentro. Yajaja hace transmisiones en Twitch con el fin de apoyar a los creadores de su comunidad. Así que sígalos por allá y revisa sus actualizaciones en YouTube. Descárgalo en el primer comentario o escaneando este código QR. Pruébalo ahora. Y dicho esto, les presento al YouTuber de Icebergs que hizo lo peor. Antes de comenzar con todo esto, me gustaría que tomen este video como un podcast. La verdad no tengo muchos ánimos de editar, además de que pueden oírme mientras dibujan o hacen otras cositas. Artillería Lo-Fi era un pequeño YouTuber en crecimiento dedicado a tópicos de internet, así como también a Icebergs de variados temas. Aunque su nombre real es Joshua de la Cruz, el personaje que representaba su canal era una chica de apodo Cometa, pero que se llamaría María Fernández, siendo su representativo cabello y vestimenta el símbolo del canal. Al ser un canal de loquendo, empezaría con el clásico modulador de voz que todos conocemos. En el mundo del YouTuber hispano hay una gran variedad de personajes, cada uno más curioso que el anterior. Estamos en el primer apogeo de la Guerra Fría. No tengo ni idea del por qué cambió del clásico modulador a la voz que resume películas, pero lo hizo de una forma en la que daría a entender que efectivamente era una chica. Y déjenme decirles que una chica loquendera que haga este contenido ya es un plus para que muchas personas se suscriban, solo por el hecho de creer que es mujer. Así funciona internet. El problema de raíz no es esto, pues mientras uno dijera soy una chica, todo estaría bien. Todo empezaría en Facebook, donde comenzó una funa desde hace más de un año que recientemente tomó valor por su relevancia como YouTuber en ascenso. Debo aclarar que todo lo que verán está basado en esa publicación, por lo que revisaremos las acusaciones y al final tú determinarás quién tiene la razón. Por lo que recuerden respetarse a sí mismos en la caja de comentarios. Según la historia, todo empezó en un grupo de My Little Pony, del cual Joshua era parte. El grupo se llamaba Los Ponys Densos, en síntesis un grupo de shitpost sobre gente que le gusta una serie de caballitos LGBT. Hasta que por motivos y peleas internas, Joshua decidió robarse el grupo de Facebook que habían creado en conjunto con otros administradores. Joshua, al ser el único administrador, trajo a una menor de 15 para que lo ayudara con todo el trabajo, la cual terminaría marcando su final en internet. Así, él empezaría con una campaña en contra de la antigua administración, diciendo que eran acosadores, extremistas y hasta de compartir contenido ilegal. Se dice que antes de este grupo llamado Los Ponys Densos, Joshua había intentado crear una comunidad con otro grupo llamado El Búnker de Trixie, lugar donde él habría hecho todo de lo que acusaba a sus anteriores amigos. Supuestamente compartía cosas como gore, lolicón, nudes ajenos y material ilegal sobre menores. Con el tiempo, estos chicos decidieron reformar su grupo de Los Ponys Densos, regrupando a los antiguos administradores así como a gente nueva, llegando a la ex moderadora de 15 años de Joshua, donde ella confesó que Joshua se encargó de acosarla. Todo esto incluso llegando a decirle que estaba enamorado de ella cuando él tenía 20 años y ella 15. Todo esto entre 2016 y 2018 según las capturas. Luego, en 2020, fue cuando la persona que creó este hilo se hizo amigo de Joshua. Su amistad llegó al nivel de empezar a escuchar sus supuestas difamaciones que decían sobre él, brindándole soporte en un grupo de Messenger con otros amigos, los cuales por su actitud empezaron a verlo mal. De alguna manera, Joshua recibió el apoyo de sus amigos para estar con la menor de edad, aunque su relación solo durara 3 días, el tipo empezó a embriagarse y decir que la extrañaba a cada instante. Al final de esta publicación, se termina adjuntando imágenes y el canal de este youtuber, por lo que ahora revisaremos algunas screens y veremos qué tanto nivel de verdad pueden tener. Bueno, podemos ver que efectivamente todo esto pasó o empezó por el 2016, y que el tipo sí tuvo un grupo anterior al cual no le fue tan bien. Si fue un grupo llamado el Búnker de Trixie o no, pues no se sabe, pero uno llamado Cometa sí. Aunque como vemos en esta imagen, la página se esforzaba en recordar que sí se llamaba el Búnker de Trixie. Lo peor de todo es que al parecer, el tipo sí se habría involucrado en una relación amorosa con una menor, como lo muestra esta imagen, ya que aquí responde un comentario que dice Igual pero con ella, tiene 14, yo estoy más grande, es diferente. A lo que su amigo pregunta, ¿y tú cuántos años tienes? Él respondiendo, quiero que la relación sea buena, tengo 20 años. Como recordarán, él estaba enamorado de una chica de 15, bueno, aunque aquí dice que tiene 14, quizás hay unos meses de diferencia. Para lo cual sus amigos ayudaron a que se concretara esta relación. Que aunque fuera de 3 días, está súper denso que sabiendo la edad del tipo, lo ayudes a estar con una chica menor de edad. ¿Qué clase de amigos son esos? Obviamente, el que queda peor es artillería lo-fi, pero estos chicos tampoco es que sean blancas palomas. Y con la ruptura de esta relación, este chico llegó a deprimirse subiendo estos estados. Momento pana triste, ¿consejos para no extrañar a tu ex? También me parece raro que si a la chica siempre le desagradó Joshua, aún así aceptase una relación. Y lo que no sé si es peor es que por privado, tiene unos mensajes como de orgullosa de haber estado o de haber roto esa relación. En definitiva, no sé qué pasa por la cabeza de los fans de My Little Pony. Imagino que deben ser una gran comunidad, pero a estas personas no las entiendo nada. Hay más comentarios con amigos donde está triste y habla sobre llorar por una niña, así que... Demasiado turbio. Luego, entre las capturas recortadas y todo, me perdí. Así que si desean revisar el propio video, dejaré el link en la descripción. Pero por lo que logré entender, el tipo venía siendo funado desde hace mucho tiempo. Y lo que hacía para librarse de eso era mentir y dejar redes sociales por un tiempo. También vi una especie de conversación donde le hacían change, pero ya creo que perdió todo el sentido de esta situación. Lo que sí podemos concluir es que sí estuvo con una menor, pero fue una relación corta de tres días. Y que probablemente, por lo que comentan, fue más que nada por presión que por consentimiento de la chica. Lo siguiente es que, si se llegó a distribuir contenido prohibido o ilegal, pues no hay captura de ello más que esta. Y no sé si es una multicuenta o algo por el estilo, donde pide que no lo difamen. Pero si revisamos esa misma captura, se está llamando a reportar unas publicaciones, por lo que contenido fuerte sí pudo haber existido. Lo siguiente es eso de hacerse pasar por una mujer, creo que era algo más de gusto personal, ya que en Twitch no fingía su voz o algo por el estilo. Ah, miren, son esos. Son como inmortales, se van corriendo como en vueltitas. No, perdone, pero en sí el concepto es eso, le vuelvo a decir, del superhéroe de los años 60, pero con un poco más... Igual, este tipo tiene muchas conductas detestables y cuestionables. ¿Quién diablo se enamora de una chica de 15 solo porque te ayuda a moderar un grupo de ponis? Ante todo esto, el único que podría responder ahora sería artillería lo-fi. Pero ante toda la presión, él decidió desaparecer, dejando a todos con un mal sabor de boca, ya que, aunque era un youtuber pequeño, tenía mucho potencial de crecimiento. Sin nada más que decir, dime tú qué opinas. Muchas gracias a los miembros del canal y espero tengas una noche agradable. Te amo.